bienvenidos a ultravioleta el medio de la comunicación hoy con un amigo con un creativo con una persona que tiene un talento especial para hacer que todo suceda con magia pero bueno dejemos que sea el quien se presenta y nos cuenta quién es alberto hermano bienvenido bueno te cuento yo estoy aquí en nueva york gracias a mi profesión yo soy alberto de herrera soy un hombre de 49 años un caminante del mundo un artista y un contador de historias porque básicamente mi vida transcurre en contar historias soy colombiano nacido en la ciudad de san juan de pasto pero además de todo me convertí en un ciudadano del mundo los quiero invitar a que vengan aquí a este sitio este maravilloso sitio que hoy alberga la magia y es el talía teatro talía talía spanish teacher y porque los he traído acá bueno por eso este es el poster del show que este humilde artista de la ilusión está presentando para todos para todo el público hispano y el público americano y puedo contarles con todo el orgullo de mi corazón soy mal estamos con un mago con alberto hermano que bacano eso que me cuentas qué lindo que haces creatividad para animar a la gente y aprovechemos para que la gente pueda ver todas las bambalinas lo que tú estás preparando para esta noche invítanos a conocer tu sitio de trabajo yo los invito para que venga vamos síganme y les muestro cómo empieza bueno tenemos aquí la cabina de iluminación y de sonido es un teatro pequeño pero muy bien equipado muy bien dotado es cabe decir uno de los teatros más importantes que tiene la zona de queens y que cuenta con el apoyo financiero y económico y también logístico del concilio de artes de la ciudad de nueva york y de la alcaldía de nueva york y ese es el lugar donde ocurren los milagros es aquí donde ocurre toda la mar en este pequeño escenario y maravilloso pequeño maravilloso escenario es aquí donde me encargo de dar cada fin de semana viernes sábados y domingos y trato de que la gente viva un momento maravilloso donde se exacerben los sentimientos y el asombro pero además de todo quiero mostrarles para que tengan una visión de toda una visión general de todo este sitio maravilloso alberto hermano tu definición de creatividad que decirle a la gente del marketing de la publicidad que le dice un mago sobre la creatividad bueno la creatividad es como un factor tan importante en ese momento para todo el mundo y más pues en un mundo tan globalizado y tan digitalizado como el que estamos es algo que es importante la creatividad nos sirve como herramienta para crear espacios para crear momentos para crear contactos yo personalmente manejo un alto estándar de publicidad no solamente mis redes sociales sino mi website todo y eso es lo que me ha permitido incluso llegar a lugares como este gracias a que mi trabajo gracias a que el marketing me ha permitido llegar a muchísimos lugares del mundo soy un mago que ha recorrido 60 países en más de 400 escenarios en todo el mundo y bueno hoy estoy aquí en el albergue y eso es lo que les quiero alberto porque la magia de dónde nace esa idea de dónde nace esa pasión bueno soy mago desde que tengo ocho años la magia me apasionó mucho pero jamás me llegué a imaginar que esto iba a ser mi modo de vida que esto iba a ser lo que iba a ejercer con pasión y me convertí en mago profesional a la edad de los 25 años después de haber sido oficial del ejército retirado en colombia y de haber estudiado publicidad y mercadeo con una especialización y bueno pues después de todo ese teje maneje decidí que la magia el arte de la ilusión iba a ser mi vida y aquí pues estoy sentado aquí en esta silla de este teatro contando esta historia un colega encontramos a un colega aquí en queens en un sitio mágico haciendo creatividad explotando ese gran talento de la creatividad para divertir a la gente hermano cuéntale a la gente qué días te pueden ver dónde te pueden ver tus redes sociales bueno les cuento me pueden encontrar en mis redes sociales en facebook como alberto de herrera un mago único con un show único es mi eslogan mi copy corporativo me pueden encontrar encontrar en instagram con el nombre arroba magia herrera oficial igual que en tiktok y en mi website si quieren entrar me visitar pues magiaherrera puntocom ahí tienen pueden ser testigos de todo el recorrido estos 30 años como mago profesional donde pues cuento la historia pero además de todo donde podrán ver cosas asombrosas y maravillosas de que es todo este cuento de lo que yo hago aquí en nueva york tuve la gran fortuna me invitó la oficina de asuntos culturales de la ciudad de nueva york el departamento del concilio de artes y es la segunda vez que vengo por demanda del público el año pasado me presenté a la gente le gustó mucho pero diego no me gustaría que esto terminara sin que conocieras cómo es hacer magia y la magia está aquí como les dije desde el principio en este lugar en este sillón y en este escenario donde me encuentro porque en este mismo sillón es donde comienzo todo el show que la gente va a ver entonces los quiero invitar a ustedes ya diego para que me sigan y me acompañen y vean cómo se hace esto les parece vamos vamos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es el mago Alberto, hoy aquí en Queens, en la ciudad de Nueva York, ensayando, ya se viene su show a las 8 de la noche, su show de magia. Recuerda el nombre del show, Alberto. Un show se llama Sujarí, descubriéndolo oculto. Un show donde ocurren cosas bien interesantes y donde le develamos el secreto a más de uno de los espectadores acá. Pero es algo muy divertido y muy mágico. Así es que, bueno, si de aquí todo, yo sé que lo van a ver mucho porque aquí en Ultravioleta lo miran muchísimo. Entonces, para que los que estén aquí en Nueva York, en la Gran Manzana, puedan venir el próximo fin de semana. Viernes, 8 de la noche, sábados y domingos, 3 y 8 de la noche, 3 de la tarde, 8 de la noche y los domingos, 4 de la tarde. Alberto, millones de gracias por estar hoy con Ultravioleta. Un colega, es de los nuestros, usando la creatividad para hacer magia y divertir a la gente. Millones, millones de gracias, Alberto. Y seguimos. A ustedes, un fuerte abrazo para todos y que la magia los acompañe.